Todas me escribieron cartas que después me hicieron llorar Con todas prendí fuego con madera Para calentar cuerpos en la niebla, cuerpos en la nieve Así me llené de caderas que eran carabelas Que después partían con mis yemas Yo apagué una estrella y en la noche en vela Con un beso ciego me hice algo más viejo Me hice algo más bueno Me hice algo más lejos Me hice algo más bello Me hice algo más viejo Me hice algo más bueno Me hice algo más lejos Me hice algo más bello Sentí que mis huesos blancos se arrugaban calavera entera De papel con manchas late un corazón Buscando la tierra un tubérculo en sangre que chorrea Echa su raíz buscando una hembra esperma que en la luz Pierde lo que encuentra la euforía en el aire Es alcohol que se quema como un remolino de azúcar y vino Que era lo que era Que era lo que queda Que era lo que queda Que era lo que quema Era lo que queda Y era lo que quema Que era lo que quema Era lo que era Y quema lo que quema Era lo que era, queda lo que queda Y quema lo que quema, y era lo que era Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh